No, no, viena, 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 que feo, que feo, es porque en el viaje que nos vivimos, íbamos aproximadamente 200 personas, 210 o 200 creo yo, en un furgón y resulta de que se les reventó el aire acondicionado, porque íbamos todos aire acondicionado, todos íbamos así, una gran fila aquí y otra gran fila aquí, y llevan niños así como él, y así como como pop, ellos iban aquí en medio y resulta de que se les reventó, pero al guía que iba adentro ya nos había dicho, a esto una vez se les reventó el aire acondicionado, pero por favor no vayan a hacer nada de bulla, ni se vayan a alterar, aquí llevo esto, llevaba dos hachas, así pequeñas, en un dado caso y llega a pasar, lo vamos a romper y no hay problema, nos fuimos, y llevan unos niños, y se levantó un catracho, y creo que le pegó a otro que llevaba a su niño, quizás no le cuadró, y querían discutir, ahí iba, y empezaron a discutirse, ya como a los cuatro días me acuerdo yo, a los cuatro días metido en eso, vaya, empezaron a discutir, y dice el guía, hey, estés inquieto, dijo, si no, ya nos va a ir, ya nos va a ir a migración, porque cada ratito va a ir a parar el furgón, y cada parada era como de media hora, veinte minutos, a chequear el furgón, y decía, cállense, cállense, decía, porque peligroso, peligroso. ¿Ya estaba en Estados Unidos? No, no, eso ya era casi llegar a las fronteras. En México. Ajá, vaya, y seguimos, y en una de esas, y hizo el despapajo a la gente, que ya había gente que ya gritando, y algunos, yo no aguanto, yo no aguanto. Pero que ya no había aire. Ya no había aire, es que ya hay una gente ya tocada. y la gente y habían los que tenía papás y como este pey va a hablarle al que va manejando esa cosa le decía y que frene eso se van a morir todos estos acá y él hacía el mate que quizás hablaba por teléfono si hablaba a saber va pero él hacía mate que no contesta le decía y dice un guía todo flaco vaya y dice un chamaco y agarra un hacha y le abre un gran hoyo así va porque ya algunos ya tirados que no aguantaban ya sentía lo que la mona sentía vaya y resulta de que le abre el gran hoyo ya y al ratito para en el furgón y los van a meter hacia el monte va con una grande charralera y al ratito cae en la federal como los 20 carros quizás a rodear todo aquello y como como el furgón quedó como medio de un barranco se me se tiraron unas hondureñas me acuerdo y algunas quebraron pies hay algo atrás las manos la mera verdad que el espalpado quedaron bastante ahí golpeado y todo pero tiraron por lo que habían abierto abrieron las puertas y abrió la puerta y ellos la abrieron y ahí se tiraron ahí dice como la gente no se corra no se corra ni a la federal y lo chistoso fue de que yo no me abrieron el furgón los del furgón no más metieron y ahí cuando abrieron el furgón no se corran no se corran yo no más bien abierto el hoyito así con el compañero que iba que era de acá vámonos le dije nombre yo en la montaña estaba ya viendo la gente como ese por el hoyo salió usted como era un hoyito más o menos como así que le hayan hecho vaya yo me tiré por eso es algo bueno hacer algo flaco yo me tiré y agarré cuando era flaco no igual lo mismo vaya vaya y yo me acuerdo de eso de que la federal llegó y con una almágana más o menos rompió los dos candados el candado de porque era era un furgón de boca de dos como deciles de dos vagones de dos vagones vaya nosotros íbamos en el primero y la otra 200 iban en otro segundo y la vaya rompieron el primero de nosotros de determinar el aire acondicionado y nos fuimos vaya y la gente le decían les decía la federal no se corran y la gente nombre como cuando uno le va a tirar una atrayaza o una manada de pescado que a no agarrarse que cayó y el que no cayó pero pero igual y los del otro vagón va de pegar el fuego abranos la puerta ayúdennos ayúdennos bien afligidos ahí agarraron bastantes personas pero como hay todo negocio que quería quedar ahí les dijeron que podían quedar y lo que querían ir se fueran los que tenían para pagar también como ahí prácticamente todo iba a pagar allí de parte de la misma persona con entonces por gusto fue el grande papá y si es que como como el papá desde la gente estaba ahogando por eso pero y como él como todo eso no era algo lejano pero lo que quebraron y todo eso la regaron pues porque hubieran esperado y hubieran hablado que ya vieron el problema sí pero imagina alguna uno daba lástima como estos huesos de aquí fue como como el fútbol no fueron a dejar zampado como un barranco así vaya y los que van manejando ellos no más pero 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 cuando se quebraron y todo fue en el accidente en la detenida que tuvieron cuando ellos se tiraron cuando ellos se tiraron como oscuro estaba noche uno solo se tiraron y uno no había no que iba a caer no yo pegué una gran carrera por por una montaña yo no me dije que un espinero que yo me amplio una espina aquí y aquí por la pierna en la nalga y la persona que iba conmigo me lo jalaba y el chorrito de sangre estiraba así el pellejo y costaba vaya y yo le jalaba aquí en las nalgas pero lo que le dije yo agarra agua que con solo agua que nada llevamos dos garrafas 10 dos botellas de agua así chola con eso íbamos pero pero así como lo digo porque la gente salió golpeada porque como ellos solo se tiraban pero pero si es una experiencia muy dura la verdad y gracias a dios no por lo menos nosotros tuvimos como contarlas y algo otros que no tienen estrellas no es un camino fácil la verdad si es que como como ahí me dieron un dinerito que les pagan a los como ellos lo bonito que no agarran dinero va se les dio un dinerito como por como por 300 y algo de personas y dejaron de de vuelta a los que habían agarrado a los que habían agarrado a los que habían no como ahí dijo las personas esas no se corran dijo no deben ningún problema el dios y lo que querían entregar los dios y lo que quieran entregar por lo que habían pasado de la y todo eso no no llévenme porque habían unos que ni solo dijeron ya no ya no aguantamos ya no aguantamos no llévenme al hospital porque ya fracturado y todo ya no podía pero es una experiencia muy dura porque hay personas que sí sufren eso a nosotros nos llevó no nos llevó algo de juda con la persona que no porque nosotros nos dieron paz directamente porque cuando íbamos para ahí nos dijeron ahí cuando vayan metido iban a llevar comida agua van a llevar todo eso y nosotros creímos vamos a ir aliviando con el compañero que iba y resulta de que llegando allá iban sus grupitos va solo yo y aquel de salvadoreño y nosotros no llevábamos ni agua ni comida ni esto solo un chumpito un suéter normal íbamos a quedar con aquel como aquel era un poco más gordito que yo aquel abierto y yo aquí van las piernas de él y cabalito en él iba al chiflón así de aire acondicionado y nosotros no teníamos cobija y todo bien encobijadito sigue una hasta dormida así y nosotros tan fregados con aquel comida agua nada sin comer y uno hondureño me dicen no quieren agua bien regalando un poquito no quieren comida bien manzana o algo y nos regalaba porque nosotros nada nosotros nos dieron mentira en eso que nos dieron que vamos a llevar comida y todo porque él nos dijo no se mueven dijo cuando vayan allá ya van a llevar de todo y hay comida y de todo antes porque nosotros creímos no que nosotros hubiéramos sabido que si vamos a ir hubiéramos llevado todo eso así que por eso es que cuando uno va por primera vez algo por eso aún no uno sufre porque uno no sabe cómo es pero si es una experiencia muy bonita que nos lleva porque a pesar de a pesar de que uno sufre va a conocer muchas cosas así que muy bonito todo eso y le recomiendo vayan a ver ustedes a mi primo a braya cuando se fue con la llama él lo sacaron muerto muerto de ese volado por eso muerto es como que no no escuchan nada pues bruto inconsciente pues va y hasta morado pero pero entonces cuando usted fue se fue por la misma situación económica yo me fui por la misma situación económica y por eso le decía a mi mamá y cuántos meses estuvo entonces total allá preso estuve bueno tenido por todo estuve como nueve un año ocho de ocho nueve meses un año ocho casi dos años detenido porque pasé nueve meses detenido ahí en esa que les digo después que me mandaron para Nueva Jersey y ya me fui a tirar como siete o ocho meses y yo iba a seguir a seguir en la lucha pero si tal vez la última vez que fui a ver al juez tal vez hubiera tenido una persona estable porque la verdad yo cuando yo no quería pedir eso lo que pedí porque si yo hubiera tenido una persona que me hubiera dicho dale no te ofreces yo te apoyo en todo yo le hubiera hecho frente tal vez otro año porque directamente yo ya me había adaptado ajá y pero yo me empecé a desesperar fue cuando directamente yo no tenía apoyo de nadie y yo no hablaba con nadie nadie más que solo con las personas que estaban ahí o sea como que ya no tenía caso seguir ahí si de todos modos no iba a tener ningún resultado positivo no tenía nadie más y ya de último unas personas por ahí ya me llegaron a ofrecer pero ya era muy tarde directamente vaya ahí y todo eso pero si es una experiencia bien dura que nos llevan eso y cuando fui a ver al juez de último porque yo me rebuscaba llegaban a asociaciones de abogado yo bajaba yo practicaba yo desesperado y a veces me daban números de ahí del mismo estado yo llamaba y todo y me contestaban estamos ocupados estamos ocupados estamos ocupados y todo el tiempo no no se puede de esa manera yo ya no quise seguir luchando vaya y cuando tuve la última corte yo llegué al juez y le pregunté de mis condiciones cuánto había de probabilidad que me quedara y él me dijo de que había un 50-50 vaya pero que tenía que hacerle tal vez frente seis meses y volver a sobre mi caso estudiarlo porque el abogado que tenía había dejado el caso y todo eso y así que yo le dije fue de que de que mejor yo ya no iba a seguir más en eso ajá porque directamente ya no tenía nada de esperanza de esperanza directamente va y mejor me iba a regresar al país de vuelta porque como le digo tal vez si yo hubiera tenido tal vez una persona que me hubiera dicho no te preocupes luchar o algo un apoyo pues alguien afuera que ayudara a luchar también por fuera pero de esa manera mejor le dije a la semana estaba la carta de vuelta ahí ahí si iba desgraciado le dije de volada cuando quería que me sacara el ligerito y si nunca me hacían en casa así fue mi historia prácticamente vaya vamos a ver garza déjale papayito no cualquier cosa quiere contarnos necesariamente lo mismo nada mi historia es igual este típico como como todos los de la juventud de nosotros verdad entonces yo cuando estaba pequeño y yo me buscaba de una manera espéreme pues en el siguiente vídeo me cuenta